Yo sé que en el fondo tú me sigues queriendo Y aunque de mí te olvides, te quiero igual Y aunque todos te digan que esto no te conviene Nada es imposible, no muestro es para siempre Este corazón que anda un poquito como la primera vez que te deseo Este corazón que anda en tu vida y que cuando desees tarde te equivoqué Y es que no hay manera de olvidar tu voz Cuando me dijiste que esto terminó Y no tengo forma de decirte adiós Dime quién te quiere Dime quién te quiere Dime quién te quiere Dime quién te quiero yo Dime quién te quiero yo Este corazón que anda un poquito como la primera vez que te deseo Este corazón que anda en tu vida y que cuando desees tarde te equivoqué Y muchas veces te voy a olvidar mi dolor Dime quién te quiere ¡Gracias!